San Pablo llegó a Atenas con un deseo grandísimo, de transmitir y de comunicar la verdad sobre Jesucristo. Cuando llegó San Pablo al Areópago, estaban presentes representantes de las corrientes filosóficas más en boga en el momento, el estoicismo y el epicureísmo. Inicia el discurso con un elogio a la religiosidad de los atenienses. Hizo referencia a esa fuerza que el deseo natural que tiene el hombre de Dios había cobrado en la vida y en la historia de Atenas. A Dios lo habían buscado sus poetas a través de los relatos míticos, los filósofos a través de la lógica y los artistas por medio de la belleza. Y es bonito, me parece, considerar cómo San Pablo echa mano de sus tradiciones y de sus creencias. Y cita dos textos. En primer lugar, le recuerda aquella frase de un poeta conocido que dice cómo los hombres somos linaje de Dios. Y a partir de aquí, les explica que si efectivamente los hombres somos semejantes a Dios, no pueden ser verdaderos los ídolos que han fabricado con piedra. Después, y seguramente miraría a los epicúreos que tenía delante, que pensaban que los dioses si existían estaban tranquilamente viviendo felices en el Olimpo sin preocuparse de los hombres, San Pablo les habla con fuerza que Dios realmente es cercano a los hombres y lo hace recordando otra frase de un poeta tradicional de la tradición griega que decía que en él nos movemos, existimos y somos. Pienso que el discurso en el Areópago es un modelo de diálogo apologético porque San Pablo muestra aquí el carácter razonable del cristianismo, cómo está en línea con los mejores logros de la razón y está también en línea y responde a lo que son las aspiraciones más profundas del corazón humano. Y hay algo que es muy propio también del espíritu cristiano y que está presente ya desde los comienzos, que es el buscar lo que une, el centrarse más en lo que hay de verdad y de bondad en las creencias y en el modo de pensar de sus interlocutores. El otro discurso, o el otro texto, mejor dicho, es la epístola a los romanos. Allí, en el capítulo 1, San Pablo, haciéndose eco de una enseñanza omnipresente en el Antiguo Testamento y muy principalmente en el libro de la sabiduría, dice cómo Dios invisible se ha hecho visible en su obra, en la creación, en la realidad creada. Y por eso el hombre puede con su inteligencia encontrar una referencia a Dios en el mundo creado. Este texto ha sido abundantemente citado ya en todos los siglos posteriores, siempre que se ha hablado de la posibilidad que tiene el hombre, con su razón natural, de llegar a conocer a Dios. Pienso ahora, por ejemplo, en el concilio Vaticano I, que en la constitución dogmática de Iphilius, hace justamente la afirmación de la capacidad del hombre, con su inteligencia, de trascender el orden empírico y de poder llegar a conocer la existencia de Dios. Y también, en el pontificado de Juan Pablo II, la fides erratio, esta encíclica, es un canto, de alguna manera, a la fuerza y al vigor de la razón humana. Y lo mismo podemos decir en el pontificado de Benedicto XVI, con cuánta fuerza y con cuánta insistencia está hablando de esta necesidad en el mundo de hoy de alargar el horizonte de lo racional. ¡Gracias!